Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los adimensionales. Gracias por seguirnos, mi nombre es Iván Escamilla. Hoy te traigo un top 10 sobre los peores dolores soportados por... Número 10, el villano de todos los deportistas, ruptura del ligamento. Lo primero que vas a escuchar es que truena algo adentro de tu cuerpo, después tu rodilla saldrá volando hacia otro lado. ¿Qué se siente? Se siente algo así como si te pisaran el pie 30 veces seguidas en el mismo lugar con un tacón. Más o menos, cálculale el dolor. Número 9, una quemadura en primero, segundo, tercer grado. Vamos a aclarar. Todos hemos tenido dolor así por alguna quemadura, etc. Un cerillo, una veladora. Bueno, eso es lo mínimo que se puede sentir. El primer grado es lo que causa cuando estás en el sol, la exposición que se da. En el segundo grado surgen las ampollas y arde un poco al tocar. El tercer grado ya no duele porque todos tus nervios se quemaron. Es cuando ya ves así tostadita la carne. El cuarto grado es el grado de que se te desprenden las extremidades, los brazos, manos, piernas, lo que se te esté quemando se te desprenden del cuerpo. Número 8, una piedra. Una piedra en el riñón. Imagínate el dolor de un parto si eres mujer. Ahora, si eres hombre no te lo imaginas. Los doctores dicen que el dolor de una piedra en el riñón es similar al dolor del parto de una mujer. Pero, ¿cuánto dura? Dura bastante tiempo. Número 7, dolor de muelas. Y aunque esto no lo crea, el dolor de muelas es muy fuerte. Yo nunca lo he experimentado, pero ha visto cómo sufrió la gente. El dolor más fuerte de un cáncer es el de huesos. Bueno, el dolor de muelas es el 20% de ese dolor. Pero los dientes más o menos calculan la cantidad de dolor que hay. Número 6, esta es muy fea. Ruptura de huesos. Si alguna vez te has quebrado algún brazo, alguna pierna, has de saber que no quieres ni que te dé el aire. Porque la sensación de no sentir tu brazo, tu pierna, sumado al dolor de los nervios ahí colgando, pues sí, duele bastante. Número 5, el dolor al parto. Fíjense, el cuerpo humano está preparado para soportar 45 puntos de dolor. El dolor de parto es nada más y nada menos que 57. Es el dolor más lindo y tierno del mundo para las mujeres. Es el equivalente a quebrarse 20 huesos al mismo tiempo. Número 4, y no porque sea hombre. Golpe de los testículos. Imagínate que todos los nervios del cuerpo están ahí. Bueno, un golpe ahí hace que todos los estímulos que pagan al cuerpo se prendan. Más o menos, para que sea una idea, las mujeres que han tenido un parque natural, equivale un golpe en los testículos. Equivale a 160 partos, aunque la duración no es la misma. Es equivalente a 3200 huesos quebrados. La Organización Mundial de la Salud detecta el golpe en los testículos en el nivel 9 de 10, en el grado de dolor. Número 13, vale racino. Es un dolor de cabeza insoportable, inimaginable para quienes lo padecen. Imagínate que unos pájaros te están picando los ojos y te los quieren sacar y tú estás consciente de eso. Tienes que soportar ese dolor. Es una jaqueca que no te imaginas. Es un dolor que te están acuchillando la cabeza. Número 2, sabemos que todos los problemas de cáncer generan dolor por la deficiencia de algunos otros órganos que salvaguardan a otros. Pero hemos elegido el que más dolor causan según la Organización Mundial de la Salud y según algunos médicos. Es el cáncer de los huesos. En su mayor grado de cáncer de los huesos, imagínate. Estás helado, estás dormido, estás desmayado por el dolor o para evitar. Número 1, habrá alguien del trigémino. Es lo peor que puede haber en un ser viviente. Yo no lo padezco, pero tengo conocidos que sí. Alguna vez hubo una situación, un caso de una persona que padecía esta enfermedad. Lo encontraron mutilándose las manos porque el dolor que le causaba martillarse y mutilárselas. El dolor de las manos era menor que el que le causaba la noradía. Estos fueron los 10 peores dolores soportables por el ser humano. Espero les haya gustado y muchas gracias a todos los que nos siguen, muchas gracias a todos los que están con nosotros. Visita nuestra página, nuestras redes sociales y ahí puedes encontrar mucha más información. Nos vemos. Gracias.